¡Suscríbete al canal! Y de repente... ¡Claro! Todos están sobre la herencia y todo y abuela... Sí, Susana Alexander es Darth Vader. Está perfecto, fíjate. Y haces más jump el tema, o sea, cuando está el monitor del corazón así... ...y empiezas a hacer la mesa. ¡Ya descenso a mi abuela! Fíjate, está perfecto. Susana Alexander es Darth Vader. Ah, Wilson. El Murray es Chewbacca Por alto Por alto Alto y gruñón son En Murray Luis Arrieta es Luke Skywalker Sí, claro Joven Luis Ernesto Franco sería Han Solo Ahora ya ni tan solo Por lo tanto, María Madre Vega Vendría siendo la princesa Leia ¿No? Sí, yo creo que sí Supongo Y así, el despertar de la abuela Oye, y está buena El despertar de la abuela El cumpleaños de la abuela El cumple, es que es el cumple El cumple de la abuela El cumple de la abuela Pues mira, Fausto, el cumple de la abuela es una peli Ya ves que ahora le dices Me revienta Ya no es obvio, es obi Exacto, lo de peli no me La hija de Andrea Legarreta, que está haciendo una peli Ya también la niña Es que estoy haciendo una peli Estoy muy emocionada por la peli Ya tienes pelis, más bien Ya te van a salir Pero rojos, porque es Anita la huerfanita Ah, no, sí Ok Le ponen sus pelis No, todavía le falta para tener Perdón, Eric Rubín Este... No, no, no pensé Como que no calculé de quién estábamos hablando El cumple de la abuela Fue culpa de Claudia Ciro El cumple de la abuela es una peli Esencialmente es eso, una peli Ah, ok Este, pero Es interesante, es interesante Es interesante la película ¿Cómo te diré? Empieza Así como al minuto y medio dije Ya me quiero salir Me quiero salir ahorita Ya me quiero salir Porque hay una Es una como medio sexosa Rarísima ¿De la abuela? No, 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 no No es la abuela La abuela en la cama, en coma Es despertar de la abuela ¿Por qué? No es la abuela Y para no spoilear, como dicen ahora No les voy a spoilear nada, ¿no? Pero Al final de esa escena Uno de los que están en la escena Se termina vomitando encima de la de Otra persona que está en la escena Y se ve Ah Entonces dije No, 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 ya me voy Ya me voy, ya, ya, yo ya me iba Con permiso Y de repente dije No seas payaso, mi ser Los güeros son Finísimas personas Luis Arrieta Luis Ernesto Franco Son finísimas personas En la película que Que ellos protagonizaban En la que yo salgo Dos, veintidós segundos Mala copa Mala copa Este Estábamos encerrados en un camper Los tres Y ellos como En su calidad de estrellas Me pudieron haber dicho Te cambias en la banqueta Y al contrario Pero entonces Entonces me quedé Y se plantearon una serie De situaciones interesantes Ahorita les termino de platicar Porque mi productor Quiere que vayamos a corte Estamos en Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Este Regresamos Después de unos Preves Mensajes comerciales Y les reseño El cumple de la abuela Regresamos Dispara Margot Dispara MBS Radio Envergadura Envergadura Pausto Esa palabra No se puede decir al aire Pero lo del cumple de la abuela No, ya sé No, ya sé No, nada más No fuera a ser No fuera a ser No Bueno, el cumple de la abuela Estábamos en eso Digo, empieza Y la primera escena Es muy desafortunada Entonces era así como No, ya me quiero ir Luego empieza Y bueno Como ya se sabe Es la historia De una familia Que se reúne En una casa En Cuernavaca ¿Para qué creen? Para celebrar ¿Qué crees, Claudia? El cumple de la abuela Efectivamente, Claudia Y entonces pues son El hijo de la abuela ¿Verdad? En ese caso Pues no es su abuela Es su mamá ¿Verdad? Fíjate como yo sé Como yo sé De cómo están hechos Los árboles genealógicos Claro, claro Ok Entonces Este El hijo de la abuela Y sus cuatro hijos de él O sea, los cuatro nietos De la abuela Que son Luis Arrieta Luis Ernesto Franco Mari Marvega Y Tiara Escanda Tiara Escanda Está casada con Rodrigo Murray Este Solo en la ficción De la que te salvaste Murray Este No, en la vida real No, mi Murray Ya te hubieras dado un tiro Este No sé de lo que estoy hablando Perdón Este Pero bueno Y Obviamente traen sus conflictos Y traen sus broncas Cada uno Que no sabe Si se van revelando La obra está dividida En tres días O sea Ves lo que pasa el viernes Ves lo que pasa el sábado Y ves lo que pasa el domingo Vamos a decidir En tres actos En el primer acto Se plantea el conflicto En el segundo Se desarrolla el conflicto Y en el tercero Se desenlaza El conflicto Se resuelve Se termina Este Y los conflictos Que se empiezan a plantear Parecen interesantes Parecen interesantes Sobre todo Hay uno Luis Ernesto Franco No sabes muy bien Que onda con su persona No sabes Es como muy misterioso Luis Arrieta sale de un tipo Pues que sufre mucho Porque le va al Cruz Azul Luego luego el Checo Luego luego el Checo Si le va al Cruz Azul Y que pasa con el Cruz Azul Pues pierden Pierden En el partido de la ficción También pierden Mi Checo Nunca ganan Lo cual le da mucha credibilidad A la película Porque dices Mira eso es la vida real Llegan Llegan a la liguilla Y los eliminan Dices mira La vida misma Retratada Pero el personaje Y dice Ernesto Franco No sabes muy bien Que onda No sabes muy bien Que onda No sabes nada No sabes nada Y la abuela sospecha Que es gay Y tiene un secreto Tiene un secreto Y de repente Te das cuenta De cual es el secreto Y el secreto Es interesante Dices Uy la que se va a armar La que se va a armar Y cuando por fin Se descubre Cual es el secreto Que desata Que debería desatar Un conflicto Mayúsculo Entre dos integrantes De la familia No lo desata O sea Es decir Esas dos personas Deberían estarse Asesinando En este momento Uno de ellos Se iría de la casa Por lo menos Es una cosa Gravísima Claudia Silva Es una cosa Gravísima O sea ¿Qué decirte? O sea Haz de cuenta Que tú te llevas A tu sobrina Simona A Disneylandia Sin avisarle A su mamá Lo cual equivale A secuestro Sí, sí Estás de cuenta Que eso por lo menos Te deja de hablar Seis meses O sea Que le desaparezcas A su hija un día Sí Seis meses O quizá no te vuelve A hablar Bueno De ese tamaño Es la bronca No es una bronca No tiene nada que ver Con eso Fue un ejemplo Sí Para no Para no spoilerarlo Para no spoilerarlo Exacto No es para glarear Pero cuando Cuando descubres Cuando ya se sabe El tamaño de la bronca Dices La que se va a armar Y no se arma Y es muy incomprensible Que no se arma Se arma muy poquito Como que para lo que es El conflicto Que están planteando Se desarrolla Y la abuela Que es un personaje Muy Susana Alexander Es de risa loca La película tiene Algunos muy buenos chistes Muy muy buenos chistes Este Su hijo Su hijo Que ya tiene Cincuenta y pico Va a volver a ser papá Se dice No Pues les va Van a ahorrar mucho En el cine Y cuando explica Por qué van a ahorrar Mucho en el cine Es de risa loca Hay un chiste Hay un chiste que gira En torno a una canción Este A una canción famosa Tampoco les digo cuál A una canción Que todo mundo se sabe Hagan de cuenta De Timbiriche Pero no es de Timbiriche Es de risa loca Eso El Murray El otro día que le dije Que era como Jim Hackman También es como Jim Hackman Para actuar Una vez A mi mujer Le estaban dando una clase De actuación Y le pasaron a una película En la que Jim Hackman Se robaba toda la escena Mañosamente Hacía cosas Y no veías al otro actor Y el otro actor era buenísimo Pero no lo veías Porque este estaba Robando la atención Habilísimamente Lo cual Por favor Si digan Si van a ir Con el chisme al Murray De que hablé de él Díganle que estoy hablando bien Lo que estoy diciendo Es un cumplido Enorme Con la única que no puede hacer eso Es por supuesto Con el monstruo Con la gran Susana Alexander No, ahí sí se la pellizca Pero con todos los demás Se los traga así Y al final La sensación es como Como De una insatisfacción Un poquito Así como De veras No pasó nada Con todo esto Y El personaje de la abuela Se desdibuja Al final Cuando ella debería ser O algo que pase con ella Debería ser Lo que Lo que una A estos personajes De regreso O lo que los haga entender No El personaje de ella Como que pasa Un segundo plano Y ella también Tiene un secreto Y cuando ya descubres Cuál es el secreto Dices Ay pero Es la receta Es la receta Que no les quería dar Es su secreto No casi Casi No 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 Se queda en un nivel Ligerón No superficial Es una película Es una película Es una película Superficial Pero la gente ríe muchísimo Ok El cine en efecto Este El Murray no exageraba Llegué yo Pues que sería Veinte minutos antes Dije hombre Pues es lunes Ok si es día de reyes Pero bueno Ni que fuera el despertar De la fuerza Y le dije Por favor Me da tercera fila En medio Y me dice Solo los boletos Que están en gris caballero Que se muestra En la pantalla Y había dos Ok Toda la primera fila Estaba vacía Y como yo No veo Ni mais paloma Dije Pues la primera fila La primera fila Y había algunos huecos En filas anteriores Primera fila La primera fila La única persona Era yo En el resto De las filas Llenas Llena Oye Y te quedaste Al final de los créditos Porque saben que había Una sorpresa No porque me fui corriendo A ver la de Will Smith Ya está La de Will Smith Concussion ¿Cómo se llama Concussion Checo? ¿Ahora te dice Checo? La del doctor O malu De eso les platico Más adelante Ay que padre Pero el cumpleaños De la abuela Es interesante La gente ríe mucho La gente El público Es sumamente generoso Y esto no quiere decir Que esto no quiere decir Esto no quiere decir Tonto Ni nada por el estilo El público es sumamente generoso Al público tú le muestras Algo en lo que se puede identificar Y reacciona de inmediato Y cuando una escena Está bien resuelta De inmediato Viene una reacción Y cuando un público mexicano Está viendo mexicanos Hablar en español Mexicano Y haciendo chistes Del Cruz Azul Hay un Identidad Hay una empatía Es decir El cine mexicano Basado en esto Debería tener La carrera Prácticamente ganada ¿Me entiendes? Ahorita Ahorita me dices Cómo se llama La de Will Smith Checo Este Debería tener La carrera Prácticamente ganada Por eso Nada más por eso Pero mira Entre el cumpleaños De la abuela Y una película Que es Una toma De media hora A un niño Con moscas En la cara Este Y luego Una toma Así como A una holandesa Que está sacada Con el niño Lleno de moscas En la cara Y luego Otra toma Como El desierto De Sonora O la sierra De Oaxaca Prefiero El cumpleaños De la abuela Mil veces ¿Me entiendes? Es que han hecho También un tipo De cine Que ha alejado A la gente Que en lugar De identidad De identificarte Con lo que pasa En la película Dices Pues yo no conozco Estas personas De esta película Exacto Se te hace muy ajeno Aunque estén pasando Aquí Te alejan ¿Qué? No, no, no Como dijo Luis Arrieta No es cine De festivales No Que eso tampoco Tiene nada de malo No, no, no Por supuesto que no Por supuesto que no Pero si hay cines Hay películas Que se hacen Para ganar festivales No para el público Este Y hay otras Que si son así Como No sé Había unos cortos Había cortos De una de Carla Sousa En la que se embaraza En una noche De borrachera Y se va a acabar Casando con el tipo Que la embarazó Cuando por fin Se acuerda Quien fue Que dices Mira el inocente De Pedro Infante Y Chévis Pinal Doscientos años después Pero en horrible También También esas comedietas Horrendas Y no El cumpleaños de la abuela Está como en una cosa Es una cosa en medio Es una película Muy interesante Es una película Muy interesante Para saber En qué momento Está el cine mexicano Hoy por hoy Y La recomiendo Sí A nivel palomero Si usted quiere ver más Entender algo Sobre la Sobre la condición Humana No Ahí no Ahí no es Ahí no es O sea Le iríamos a ver Claudia y Silvia Claudia y Silvia Juntos Exacto Es como Sex and the City Dos Exacto Tiene ese nivel Tiene ese nivel De profundidad Sex and the City Dos Este Creo que es mejor Que Sex and the City Dos De hecho Y bueno Ver a Susana Alexander es una delicia El Murray es una maravilla Luis Arrita tiene una sangre Muy ligerita Es un tipo que cae muy bien Este Franco es Luis Arrita es un tipo Con mucha personalidad En fin Marta Claudia Moreno Es una actriz Que no le tiene miedo a nada Es muy arrojada No está mal No está mal No está mal Y me da gusto Que le vaya bien Pero Palomera Y ya Vamos a que